Estaba llamado a ser el día en el que tanto Carlota Corredera como Rocío Carrasco viesen respuesta al relato de Olga Moreno. No obstante, para sorpresa de muchos, Sálvame no iba a soltar prenda en torno a la docu-respuesta de la mujer de Antonio David. La escaleta de Sálvame se llenaba de temas menores si hablaba de lo mismo que ayer. Parece que con la clara intención de que volviese a imperar la ley del silencio en torno a los flores Moreno. Una especie de pulso que habrá que ver cómo sienta Paolo Basile y a Mediaset y que resulta bastante parecido a cuando Ana Rosa no hablaba de la docu-serie y Carlota y Jorge Javier echaban pestes por ello. Una reacción para nada sorprendente, aunque desde luego sí, algo inesperada. Y es que una vez más con Carlota a la cabeza, la censura ha vuelto a hacer gala en el plató de Sálvame. No hay más versiones, colores ni matices en absolutamente nada que tenga que ver con Rocío Carrasco. Tomar acciones Paolo Basile, déjanos tu opinión en los comentarios.